El día de hoy estamos aquí en esta Cámara de Diputados que aglutina a todo nuestro país y particularmente a nuestros representantes, seis de ellos que vienen de Nezahualcópolis. Yo quiero de verdad agradecer el espacio y que podamos todos juntos caminar estas mamparas y ser testigos de esta memoria histórica. Pero también aprovecho hoy el espacio para decir que también vengo en calidad de presidente municipal a solicitar el respaldo y la solidaridad del grupo parlamentario, el PRD y de todos los diputados porque Nezahualcópolis el día de hoy todavía tiene rezagos, tiene carencias en infraestructura, en acciones y en programas. Que voy a estar muy atento de estos siguientes días que se discute el presupuesto en su parte de egresos para que podamos tener nosotros una participación a través de nuestros diputados en la asignación de recursos en los diferentes ramos. Recordar que hace unas semanas aquí hubo un pronunciamiento, un exhorto respetuoso al secretario de Gobernación para que pudiera declarar zona de desastre al municipio de Nezahualcópolis. Un exhorto que fue firmado prácticamente por todos los coordinadores de las diferentes bancadas y que hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Recordar pues que también en Nezahualcópolis hubo un desastre en las inundaciones del 6 de septiembre. Que hubo gente que perdió su patrimonio y que hoy hemos hecho un esfuerzo por apoyarles pero que ha sido insuficiente. Que es necesario que el gobierno federal a partir del fondo pueda destinar recursos a través de esta declaratoria de desastre. En fin, Nezahualcópolis va para mucho. Nezahualcópolis es una ciudad que hoy le hemos denominado, porque así lo es, la capital del oriente del Estado de México, por la trascendencia, la pujanza de su gente, la cantidad o la densidad demográfica que tenemos, la cercanía con el Distrito Federal, esa gente que es luchona, que se ha venido superando en todas las adversidades. Por eso, estar hoy aquí en la Cámara de Diputados es histórico. Es insuficiente el apoyo de los diversos órdenes de gobierno. El gobierno municipal hizo el esfuerzo para poder indemnizar y apoyarle a la gente, aquellos que perdieron la totalidad de sus bienes o parcialmente. Por eso, la importancia de que los coordinadores de las diversas fracciones aquí aprobaron el exhorto para que Mesa fuera declarada zona de desastre. Y que ahí está, el exhorto, no hemos tenido respuesta de parte del Secretario de Gobernación. Yo aprovecho este momento para recordarle que todavía en Mesa subsiste ese problemita del 6 de septiembre ocasionado por las lluvias. Y por otro lado, lo decía hace un momento en mi participación, En efecto, tenemos varios proyectos en infraestructura para que podamos resolver de fondo el problema de las inundaciones. Hemos estado presentando a través de estas comisiones algunos proyectos para que se construyan mínimamente cuatro colectores en Nezahualcóyotl que vendrían a resolver de fondo el problema de las inundaciones. La inversión es grande, estamos hablando de cerca de 700 millones de pesos que solo el municipio no lo va a poder hacer. Mesa no es un caso distinto a lo que ocurre a lo largo y ancho del país de agua por segundo que equivale al 10% de toda el agua que cae en el Valle de México en todo el año. No hay drenaje, no hay infraestructura que lo resista. Sin embargo, en Nezahualcóyotl pudimos responder inmediatamente a partir de la brillada reacción inmediata que contempla varias acciones. Pero la fundamental que es que una vez que ya superamos la etapa de emergencia de reponerle o ayudarle al vecino que perdió la totalidad de su patrimonio es la que se nos complica más. Sin embargo, el gobierno municipal aprobó 35 millones de pesos de recursos que teníamos de excedentes petroleros destinados a comprar patrullas y motocicletas para reforzar el área de seguridad pública. Lo destinamos a apoyar y indemnizar con una cantidad de 10 mil pesos a cerca de 2 mil vecinos. Alrededor de 1.500, 1.400 fueron apoyados con una cantidad menor de 5 mil pesos. Aún así es insuficiente. Por eso la necesidad de que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre el municipio. Y que lo he venido reiterando. Agradecí primero a los diputados federales porque se pudo lograr que los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias firmaran ese exhorto pero que hoy la Secretaría de Gobernación no ha dado resultado. Y que como bien decías Juanito, todavía hay un rezago, son los menos pero que finalmente el reclamo subsiste. Ahí radica la necesidad de que ese exhorto se cumpla y se atienda. Y que una vez declarando zona de desastre en Zahualcóyotl no solamente se destine un recurso para indemnizar o apoyar a estas personas pero fundamentalmente que se destine recurso para las obras de infraestructura que hoy se requieren en el municipio para resolver de fondo el problema de las inundaciones. Agradecemos mucho pero si estamos despedidas de hablar ya de que hay cuantas inundaciones han habido. Entonces yo encaricí nuevamente le pido que por favor pongan atención en esas cosas y de los mudadores de negocios de... ...sobre la avenida Bordo de Sochiaca por eso cualquier obra en materia de repavimentación solo nos dura una temporada de lluvia. Después un proyecto por alrededor de 300 millones de pesos para que rescatemos todo el Bordo de Sochiaca y que podamos hacer ahí una área de recreación, de convivencia deportiva y que sea un pulmón ecológico para nuestra ciudad. Cuatro colectores, el de Tepozanes, el de Kennedy, el de Avenida Nesa y el de Avenida de las Torres para acabar de fondo con el problema de las inundaciones. Pero también venimos nosotros a rescatar las principales camellones de nuestra ciudad para que tengamos áreas verdes, áreas recreativas, áreas deportivas. Insisto, es una inversión grande, inversión considerable pero que le vamos a cambiar si son aprobados e impulsados por los diputados no solamente de Nesa, de la fracción del PRD y que fuese aprobado en el Pleno a cambiar el próximo año la imagen de Nezahualcóyotl. Gracias.